Llevo en mis sendas sembradas de abrojos de aquel recuerdo que no morirá Llevo en mis pechos sangrando una herida Tu cuerpo ansía que me matará Juraste amarme, fingiste quererme Y yo te amaba con adoración Un día te fuiste en mi triste vida Dejando penas y desolación Ahora solo en mis noches Cuando sueño por tu amor Veo tu imagen traidora Y me despierta el dolor Más si algún día te ves abatida Y un desengaño te hace llorar Ven a mis brazos y cura la herida Que tus pesares sabré consolar Ahora solo en mis noches Cuando sueño por tu amor Veo tu imagen traidora Y me despierta el dolor Más si algún día te ves abatida Y un desengaño te hace llorar Y un desengaño te hace llorar Ven a mis brazos y cura la herida Que tus pesares sabré consolar Cuando sueño te ture la herida Que tus pesares sabré consolar